Así es, fueron muchos los trabajadores que vinieron hasta aquí. Estamos hablando de decenas de trabajadores desempleados en estos momentos. Sabemos que al menos 500 mil trabajadores han sido desempleados y han solicitado los beneficios, pero muchos hoy comentaron con Telemundo 51 que han experimentado la ineficiencia del sistema. Pidiendo el pago inmediato de sus beneficios por desempleo y un mejor funcionamiento de la página web donde solicitar la ayuda, decenas de trabajadores se manifestaron hoy frente a las oficinas de José Oliva, representante del sur de la Florida en Tallahassee. El desempleo aquí en la Florida es un desastre. Dicen que han procesado menos del 10% de las aplicaciones, la gente está como totalmente frustrada. Entonces eso es para mandar un mensaje para que se apuren. En medio de la crisis económica que ha generado el coronavirus, los trabajadores, ahora desempleados, se concentraron en la sede de Unit Here 355 y se organizaron en caravana para manejar en forma de protesta, por lo que según dicen, es su derecho. No nos quieren pagar, esto no lo pueden cancelar, todo el mundo estamos pasando por la misma situación. Es necesario que se tomen todas las medidas necesarias para eliminar la burocracia que existe, para procesar las aplicaciones y regresar dinero de inmediato a todas las manos de las personas que han trabajado y se merecen este beneficio. Además de los problemas económicos está la angustia emocional al no saber lo que está pasando y cuándo vendrá el dinero, dijo esta semana el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien anunció que al menos mil servidores adicionales se habían habilitado para mejorar el colapso del sistema para aplicar al desempleo. 12 semanas de beneficios no es adecuado, necesitamos extender beneficios y también incrementar la cantidad semanal. Ahí están viendo en pantalla el reclamo, el pedido en estas pancartas que han hecho los trabajadores al representante estatal, José Oliva. Por supuesto que estaremos pendientes a su reacción. En vivo desde Jallalía, soy Maylín Legañóa, sigan ahora con más de Telemundo 51. Gracias.